Ah, Beto. ¿Beto? ¡Juel, no está Beto! Ay, debe de estar en el baño. Ay, no, ya, Juel, metí, por favor. Ya, mira, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! 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 Y como castigo, te tiraré de todos los poderes. ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero nada. ¡Me conjuro! Donde piedra has encontrado, a Beto del triángulo has sacado. ¿Qué pasa, Cormito? ¿Qué pasa? ¡No, mi belleza! ¡No me van a destruir! ¡Soy el tercer brujito! Hola, Julio. Seguro nunca has tenido una cita, porque eres un tonto, y luego tú eres muy raro. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Vendas tan ahora que... ...que joder... ...que se parezca... ...en... ...de colores. ...y ese sueño tan raro. Ay, un presentimiento malo. Espero todo esté bien. ...y ese sueño tan raro. ¡Hmmm! 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 Gracias por ver el video.